de la tarde con siete minutos, así iniciamos, Magazine diez cuarenta la revista en este espacio que es Radio Mujer diez cuarenta de AM y noventa y cinco punto uno de FM en Austin, Texas. Déjame la cancioncita ahí este Arturo porque les voy a preguntar precisamente esta canción que están escuchando de fondo y que ahorita le voy a decir Arturo que le suba, me tienen que decir cómo se llama, es una muy famosa canción de Gloria Gaynor porque eh tengo el día de hoy dos pases dobles para ir al concierto de Gloria Gaynor que estará mañana trece de noviembre a las ocho y media de la noche en el Telmex. Así es y así de de improvisto pues aquí nos llegaron esos boletos y te vamos a dar aquí dos en Magazine el día de hoy si participas con nosotros diciéndonos cómo se llama esta canción. Es una de las más conocidas, no puede faltar en las fiestas y bueno este es una una leyenda y una una de las canciones emblemáticas de Gloria Gaynor así que bueno pues si te gusta incluso si fuiste de la época de Gloria Gaynor bueno pues también mañana vas a revivir sus sus éxitos ahora sí que más cantados por ella allá en el Telmex mañana a las ocho y media de la noche. Eso sí, si vas a participar, te estés consciente de que tienes que venir hoy de cinco a seis por este par de boletos o si no mañana de doce a una o de cinco a seis y de aquí prácticamente pues irte al al auditorio para que puedas alcanzar a a estar en este concierto desde el inicio. Así que tenemos dos pases dobles y pueden participar por teléfono o pueden participar por el chat o por redes sociales, vamos a abrir todas las vías de comunicación a través de Facebook como Mujer del Sexto Sentido, nos pones ahí por inbox tu respuesta o a través del Twitter en Radio, en Magazine, perdón de que es el programa de Magazine, Magazine 1040, ahí nos pueden seguir y pueden participar en en el Twitter de Magazine del programa. Muy bien, y a través del chat en RadioMujer.com.mx. Yo soy Gloria Frías y con gusto te te saludo esta tarde ya de martes doce de noviembre saludando también al equipo que hace posible el programa, Arturo Arturo Cervantes en los controles de audio, Brenda Tapia en los teléfonos aquí en la cabina, Chuy Preciado como todas las tardes, buenas tardes Chuy en la asistencia de producción y Rosy Muñoz en la producción del programa. Son las dos de la tarde con diez minutos, hora del centro, y nos acompaña aquí el día de hoy el licenciado Sergio Aguirre, que él es abogado en materia familiar, mercantil, notarial, y civil. Muy buenas tardes, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, provechito a toda la gente que nos hace. Buen provecho. Sí. De escucharnos, sí. Y de que a lo mejor están comiendo también a esta hora, ¿No? Algunos. Entonces también buen provecho a quienes están ahorita, ahora sí que tomamos sus sagrados alimentos y que se acompañan con Radio Mujer, pues aquí estamos para servirte. Y hoy el licenciado Sergio lo invitamos aquí a Magazine porque nos viene a hablar de lo que tienes que saber sobre las hipotecas. ¿Qué es una hipoteca? Generalmente la asociamos y y bueno a lo mejor es porque también se usa más este documento en este caso como pues garantía de la compra de una casa, ¿No? O sea, de un inmueble. No necesariamente, pero sí es parte de eso. La mayoría se asocian a los inmuebles. No, de hecho, así es. Todo va, la hipoteca va asociada siempre con con derechos reales. Llámese este. Carros. No, derechos reales. Ah, derechos o no techos. Sí, o inmuebles. 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 Para entender. Terrenos, casas, departamentos, ranchos. Locales. Exacto. Todo. Exacto. ¿Cómo puede definir en el término legal lo que es una hipoteca? Bueno, la hipoteca no es más que una garantía para que pagues. Así de sencillo. Digo, sin meternos a filosofar ni a otro. Sin ser un pagaré. Sin ser un pagaré. Sin ser un pagaré. Es una forma de que de de garantizarte un pago y también determina un 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 tiempo. Siempre las hipotecas tienen que estar constituidas en escritura pública. Eso lo hace muy formal. O sea, no 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 es como un documento, como el pagaré, que lo firmamos y luego tú lo endosas, se lo das a Pedro, Pedro se lo da, se lo endosa, o sea, el pagaré admite los endosos que quieras, tan es así, que le puedes, al acabarse la las las los endosos en el reverso, puedes anexarle un pedazo de hoja, fíjate, para seguir para seguir endosando, para que siga pasándolo, circulando el dinero, ¿verdad? Y la hipoteca, no, la hipoteca es 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 un acto muy formal, donde siempre participa obviamente un notario, siempre debe de haber de por medio un un acreedor y un garante hipotecario, no necesariamente el 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 garante hipotecario tiene que ser el deudor, veces yo soy el deudor y le pido a un favor a alguien para que se obligue solidariamente conmigo con y garantice con su con alguna propiedad, eso vamos a tratar hoy, pero sobre todo para la gente mayor, le vamos a dar ejemplos para que no se dejen en un baucar y les explico rápido, de repente los hijos nos dicen como la gente no entiende, dice oye papá, préstame en la casa nada más para quiero hacer un negocito y y ocupo que me firmes aquí y no entienden el alcance jurídico, y hoy vamos a tratar de que la gente esta entienda el alcance jurídico de una hipoteca, porque de repente piensan que no, que no pasa nada, este si le ayudé a mi hijo y si le firmé, pero no no saben. Y lamentablemente pueden perder su patrimonio. Por mucho, o sea se puede demeritar muy feo para que entendamos, imagínate en una hipoteca donde se pacte el 3% de interés normal, o sea natural o ordinario, como se le conoce, pero si dejas de pagar el 6% moratorio, fíjate cómo se duplica, de un 3% a un 6%, o sea a lo doble, y luego en la hipoteca se pueden poner mecanismos, de si me puedo ir por la vía mercantil, si puedo ejecutarte en forma directa en la hipotecaria, este, quién va a pagar los gastos, aunque no esté muy bien comprobado quién, con el hecho de que te demande ya, te hace un factor a mi favor donde yo te puedo cobrar los gastos y las costas de un procedimiento, o sea, son muchos factores que determinan una hipoteca, y la idea es que la gente entienda a grosso modo lo que es. La hipoteca tiene que haber un bien inmueble, tiene que haber un acreedor y un deudor para que esto se dé, y tiene que participar un notario para que se pueda formalizar en la escritura pública y registrar ante el registro público de la propiedad. Vamos a quedarnos aquí, vamos a ir a la pausa comercial y te invitaría a que si tú tienes una, un inmueble hipotecado o tienes una hipoteca con algún banco, bueno, también cómo te esté yendo, o has tenido experiencia, experiencia en esto en las hipotecas, cómo te ha ido, tanto buena como mala, que nos la pudieras platicar para enriquecer el programa. Vamos a la pausa comercial y sigan participando por los boletos de Gloria Gaynor. Estamos de regreso aquí en Magazine, hoy en este programa regalándote el día de hoy dos pases dobles para ir al concierto de Gloria Gaynor. ¿Te gusta su música? ¿Te gustaría ir al concierto? Es mañana a las ocho y media de la noche en el Telmex y estamos preguntándote para que participes aquí en el programa cómo se llama esta canción que estamos escuchando en este momento. Está bien fácil, es una de las canciones ahora sí que emblemáticas de la que representa prácticamente a esta mujer, que en su momento me decía aquí licenciado que en la época de la disco, bueno, era la onda disco y era el momento en que todos se ponían a bailar con la rueda esta que tenía, ¿te acuerda licenciado? Sí, los espijitos. Los espijitos, sí. Pero bueno, bueno, están participando Marisela, Margarita, contestando bien también, Fernanda Livier, Gabriela Pérez, Pablo Aro y María Cruz Ortiz, también por el chat pueden participar, ¿eh? Teléfonos de cabina treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres por el chat también nos estamos anotando en radiomujer punto com punto mx o también si es más fácil ingresar a redes sociales por inbox en el facebook de radiomujer que es mujer el sexto sentido o por twitter del programa que es magazine magazine diez cuarenta diez cuarenta con número así nos puede seguir y nos puede mandar ahí tu participación. Bien, antes de continuar con el licenciado nada más también déjenme rápidamente decirles que ya viene el festival navideño radio mujer y te estamos invitando a que nos acompañes porque queremos cerrar contigo el año, queremos despedirnos con este evento de este dos mil trece y que nos puedas acompañar pues precisamente para agradecerte todo lo que hemos vivido este año. Va a estar Alicia Soltero con el tema una navidad con alma, va a estar también Claudia Caballero con el tema una navidad conectados, humaniza tus redes sociales, Gaby Maldonado y José Luis Marripa, estos psicoanalistas que están a las seis de la tarde hablando de ser buenos, superstición o costumbre y dos clases de cocina muy interesantes sobre todo porque nos van a dar buenos tips para tenerlos en la mesa de navidad y de año nuevo pues ahora sí con la familia. Marujita Cordero impartiendo la clase aprende a preparar una cena navideña completa, va a preparar tartaleta de jitomate, lomo a los frutos secos y un rico postre, está riquísimo todo el menú completo y por parte del programa de Leti de Huerta de En Casa con Leti va a estar como invitado especial el chef Jorge Noriega que es un experto en panadería y va a estar hablando de panadería navideña, te va a enseñar cómo preparar este pan y para acompañar tu cena con ricos bollos y panecillos. Festival Navideño Radio Mujer se va a llevar a cabo el próximo veintitrés de noviembre que es sábado, sábado veintitrés de noviembre, anótalo y pasa la voz, eh. A las nueve de la mañana en punto en el salón Tónala de la Planta Alta en Expo Guadalajara. La entrada es gratis, no te cuesta nada y vas a aprender mucho. Muy bien. A ver licenciado, me gustaría que hiciera antes de que empezara así como enlistar los los puntos que hay que tomar en cuenta para las para lo estas cuestiones de hipotecas para estar alertas. ¿Cuál es la diferencia entre las hipotecas que podemos adquirir con un banco? Que me decía ahorita fuera del aire que son como más seguras y más en orden. Sí. A las hipotecas que podemos pedir con un agiotista, por ejemplo. Bueno, es que el agiotista ve por sus intereses en una forma muy particular, muy personalizada, ¿no? Tan es así que yo no he visto hipotecas con agiotistas que hablen del 3% mensual en el interés ordinario. Entonces, si estamos hablando anualizado, estamos hablando del 36% y hay bancos ahorita en la actualidad que están a menos de nueve puntos. Entonces, nada más para que consideren el valor de los dineros, ¿no? Y también los bancos suelen ser este, digo, tienen sus mecanismos y sus políticas y todo. No, normalmente ellos se abocan a prestarte para que tú compres algo nuevo. Pero también hay departamentos que la gente desconoce en los bancos para que tú pongas un negocio y pongas a disposición tu propiedad para que garantizar el préstamo personal, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas. Los agiotistas o los prestamistas, para que la gente me entienda deben de ser su último recurso porque es gente que, digo, merecen también mi respeto, pues de eso viven. Claro, de préstamos, ¿qué hacen? De los préstamos, ¿verdad? De eso viven, ¿verdad? Pero sí se ensañan con la persona. Mucho, mucho. Sí le encuentran ahí el negocio. Mucho, mira, está mucha gente, este, desde el que te acomoda. Hay muchos anuncios en el periódico que dicen, ¿ocupas tanta lana? Ven, y nada más vas a pagar 800 pesos por, se te hace barato. Pero, tienen que analizarlo muy bien. Vas a una oficinita que el cuate ahí se te hace hasta pellita, luego él te anda consiguiendo con gente por fuera quien preste dinero, luego él te cobra a ti por acomodarte tu crédito, luego ya tienes que pagar la escritura total, por hablar de algo, de un préstamo de 200 mil pesos, entre los trámites y lo que diste al cuate ese que te ayudó a conseguir, ya te prestaron 170, o sea, ya de ahí le perdiste. Súmale a eso que tienes que pagar el 3% mensual, de los 200 mil, no de 170, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, sobre todo la gente mayor, para que no los enreden, es que a veces es el sobrino, el nieto, y mira abuelita, no va a pasar nada, nomás ocupo para poner mi negocio, para arrancarlo bien, yo sabes que lo voy a pagar, yo no discuto en que no sea bueno ayudar a la gente, todos mis respetos, nomás háganlo con conocimiento de causa, entiendan que si ponen a disposición una propiedad, corren como cualquier negocio, un riesgo de poderla perder, ¿verdad? Entonces, considerenlo nada más o analícenlo bien, ¿verdad? Yo hablaba de los bancos porque es este, sin ser matemático ni físico, pero es bien fácil, o sea, si el banco que ahorita está prestando lo más caro, es como el 13 por ciento anualizado, contra el 36 que es el más económico de los agiotistas, o sea, estamos casi al 300, al 200 por ciento más. Sí, generalmente nada más la diferencia, o si no se me corrige licenciado, es que cuando quieres pedir un préstamo a un banco, te piden más requisitos seguramente que un prestamista. Sí, lo que pasa es que al prestamista le vale un cacahuate la verdad de las cosas, ¿no? Sí, claro. Porque un prestamista lo que quiere es acomodar su dinero para que le genere dinero, o en su momento quedarse con tu... Y el banco, bueno, usted sabe que... No, el banco, si yo le digo que es un negocio, tengo que ver el proyecto de mi negocio para que sea viable. Claro. ¿Verdad? Porque el banco no va a prestarle a toda la gente con el ánimo de perderlo. El banco no es, a diferencia del agiotista que es parte de su negocio tener propiedades, el banco no. El banco no, de hecho la ley le prohíbe tener propiedades que no sean de uso exclusivo para su funcionamiento, ¿verdad? Sí, claro. El comentario va a que una vez que se enreden con una hipoteca, analícenla previo a hacerlo, analícenlo muy bien, vean los pro y los contra. Ahora, sí pueden ayudar mucho, por supuesto. Si yo voy a, pido un préstamo de 300 mil pesos y sé que esos 300 mil pesos me van a dar el 20% mensual o cosas de esas, por supuesto que voy a pagar el 3% sin problema alguno. Claro, de ahí lo saca. Porque el negocio perfectamente lo va a dar. Lo puede soportar. Sí, pero ¿qué es cuando los números están inversos, no? Cuando el negocio por sí solo me dice que me va a dar el 3%, ni siquiera para la hipoteca. Entonces, todos los demás gastos generados en el entorno, como es renta, empleados, ¿dónde quedaron? Entonces, sí, sí es de analizar. Consideren que lo que ponen en consideración en esto es el patrimonio. Es que son los más delicados. Ponen una propiedad. Eso es lo más delicado, sí. Y ha habido casos, vamos, se acuerda también de la crisis, como personas perdieron, perdón, su patrimonio, sus casas. Si yo recuerdo en el 94, que media Guadalajara se vendía. Media Guadalajara se vendía. Tú pasabas por una calle y en una cuadra veías seis, siete casas en venta. Claro. Y además muy baratas. Yo tuve unos conocidos que vivían por, bueno, vecinos que vivían por la cuadra y tuvieron que vender la casa porque se les infló la deuda. Impagable. Impagable, exactamente. Entonces, tuvieron que vender la casa para de ahí pagar al banco y bueno, irse a algo más chico de lo que tenían, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, este es delicado porque puedes perder, pues, todo tu patrimonio si no sabes hacer bien las cosas. Sí, sí, exactamente. Y, y sí, es una invitación para que verifiquen con los bancos, verifiquen. Hay personas también en buen plan, Que te prestan con el uno por ciento, o sea, es, es buscarlas, encontrarlas, ¿verdad? Pero sí es checar bien su, su hipoteca porque siempre va en relación a su patrimonio. Vamos a quedarnos aquí, vamos a la pausa comercial. Tú estás escuchando el 1040 de Amplitud Modulada, esto que se llama Radio Mujer como estación y el programa Magazine. Vamos a la pausa y regresamos. Nosotros con el licenciado Sergio Aguirre. Licenciado, ¿dónde podemos encontrarlo a usted? Sí. Para quienes tengan dudas sobre esto. O para cualquier otro tema, sí, con mucho gusto, recordándoles que es completamente gratuita y confidencial, por supuesto, su asesoría, al 3817-2434 y al 3817-2266. Recuerden que indistintamente del tiempo que nos tardemos, no, la, 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 la primera consulta, por supuesto, no tiene ningún costo. Muy bien. Le pregunta Ana Milano que si para una persona mayor de 70 años hay algún crédito hipotecario, ¿generalmente se les dan también a personas mayores? Yo lo dudo, ¿no? Porque lo dudo, pero a la vez no es que sería cuestión de ver con quién. Por ejemplo, un agiotista, pues es un cliente, por supuesto, ¿no? Para, para él, porque hay muchas posibilidades de que se quede con su propiedad. Para un banco posiblemente no, porque tiene que demostrar lo efectivo que es o lo productivo que es para poderlo dar. Aunque, si demuestra que es un empresario, que es un, que tiene negocio, que no obstante de la edad, por supuesto que se lo van a dar, pero si se fijan, todo es una cuestión de analizar exactamente, uno, el monto del crédito y también la productividad de la persona combinada con la edad que tiene, ¿verdad? Mis respetos para toda la gente, pero no es lo mismo una persona de 25, 30 años a una persona de 60. Lo digo con mucho respeto, porque eso se la piensan, se la piensan más. Sí, pero ¿quién va a ser más, quién más, va a ser más productivo? En cualquier cosa, claro. Sí, ¿verdad? Entonces, todo eso, pero a la guiatista, particularmente al prestamista, le interesa a esa gente con muchas posibilidades de que no le pague. Entonces, claro, porque sabe que lo que va a pasar. Pues sí, ¿verdad? No me paga, fallece la persona y bueno, pues. Sí. O sea, ahí no aplica el de que se cancela la deuda. No, no se, no, 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 no se cancela. De hecho, aún cuando no estuviera en escritura pública, ahorita aquí hablamos de una hipoteca, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo de que yo te presto, te voy a matar, no importa, es el ejemplo. Yo te presto a ti 100 mil pesos y completase para comprarte una casita, y te la compras, y yo tengo el mundo, pagaré nada más, donde tú me debes, y te mueres tú. Yo puedo concurrir al juicio sucesorio, de hecho, yo lo puedo abrir en mi carácter de acreedor, no como heredero, obviamente, pero sí como acreedor, es que me debe dinero. Claro. Y ahí se cobra. Para que se cobren. ¿Cuándo queda extinto si tú no tienes nada? O sea, si tú no tienes nada. Con qué pagar. No tienes, sí. Si tú no tienes nada, este, con qué garantizar, y falleces, ni tus padres, ni tus hijos, nadie, ni tú, nadie, ahí se extingue la obligación, ¿verdad? Pero es muy poco común, pues, así, en ese tipo de préstamos. ¿En cuánto tiempo se ponen las hipotecas? ¿Es libre? O sea, la persona entre el que prestamista y el que da deuda, o el que escoge en cuánto tiempo. Sí, ellos valoran los mecanismos inclusive de cobro y los tiempos y todo, los porcentajes, todo ellos, ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Si nos fijamos en los créditos de los bancos, normalmente, el término es 20 años, eso es el término casi natural de una hipoteca, y aquí se lo prestan a una persona entre 25 a 40 años. ¿Por qué? Porque es la edad productiva y si va a tener suficiente tiempo, hablando de esperanza de vida, para que cubra con el crédito, ¿verdad? Pero hay créditos donde yo demuestro que soy muy solvente y que ocupo un crédito, no importa, pero que lo puedo pagar en cinco años. Entonces, obviamente, las mensualidades se incrementan, pero se abarata en cuanto a los intereses, porque voy a pagar en menos tiempo. Todo es a consideración de los tiempos y de cómo se arreglen las personas, ¿no? Nos llama la atención mucho, por ejemplo, que en las hipotecas se use lo famoso UDIS, y es de esas cuestiones que me da risa que en nuestro país suceda, ¿no? Esa es una moneda que ni existe, pero que se puede cuantificar y que además cotiza y todo, dices, no, bueno, en este bendito país todo se puede. Los UDIS, licenciado. Los UDIS es una moneda que se sacaron de la manga para efectos de poderte cobrar en porcentaje, en razón a cómo se maneje esa moneda. Entonces, dices tú, ¿y esa de dónde, no? O sea, ¿quién ha visto un billete de UDIS, no? Pero si nos fijamos en las hipotecas, el noventa y tanto por ciento de los bancos viene en UDIS. En UDIS. Cuando nace el UDIS, nace costando un peso un UDIS. Ahorita, si mal no recuerdo, anda como en dos y cacho un UDIS. O sea, se ha incrementado en forma muy considerable nuestro billete. Sí, está raro. Licenciado, ¿algo más que quiera agregar sobre las hipotecas? Nada más que tengan mucho cuidado con lo que firmen. Yo no le estoy diciendo, quiero que entienda la gente que no le estoy diciendo que no haga el negocio o que ya se le sirve, no, que analicen exactamente con quién van a hacer el negocio, que analicen su capacidad de pago, que vean exactamente quién le van a, si yo no utilizo ese crédito, pero se lo voy a dar a mi nieto, a mi cuñado, a que analice la capacidad de pago de él, porque si no se van a meter en problemas y están en mucho riesgo su patrimonio, ¿verdad? Generalmente, bueno, que se fiquen como dice el licenciado en esto, porque hoy en día, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente digo porque no tenemos el dinero en efectivo para pagar las cosas completas. Así es. La mayoría de las personas pide préstamos para hacerse de sus, de su, a crecer que es de un negocio, o hacerse de sus patrimonios, ¿no? Sí, aunque el crédito que estamos manejando ahorita en este tema es de hipoteca y siempre va a una, a un bien inmueble. A un bien inmueble. Siempre. Siempre, ¿verdad? Se cuida en su patrimonio. Licenciado, ¿dónde nos su teléfono? Al 3817-2434-3817-2266, recuerden que la consulta es completamente gratuita, basta que digan que es de aquí de Radio Mujeres. Muchas gracias, licenciado, por venir el día de hoy, gracias y lo esperaremos próximamente aquí en Magazine. Claro que sí, aprovecho a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Aprovechido también. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con la recomendación del libro de la semana, todos los martes lo tenemos y al regresar te lo presentaremos.